Por Peliona me retiro Te irás a quedar solita Nadie te soportará Serpiente coral bonita Me sentía mejor que muchos Cuando tenía tus caricias Sin saber que me acechaba Una letal tartaguita Ahora sí que te arrepientes Y te pones mansitica Rogando que no me vaya De rodillas me suplicas Pero ya no hay vuelta atrás Solo me espera la pica Puedes quedarte tranquila Con tu grupo de amiguitas Deambulando por las calles Luciendo joyas bonitas Mientras que yo en mis andanzas Pueda lograr otra conquista Música Tan bonita la muchacha Pero me salió Peliona A veces la comparaba Con una mula potrona O la vaca doña Elvira Aunque era mansa y tocona La mujer cuando es furiosa Hay que picarle la soga Pa' que agarre la sabana Se sienta libre y que corra Así se evitan problemas Malestares y camorras Mejor se amansa a un potrón Y no a una fiera cruñona Adiós muchacha bonita Rebelde y encantadora Recuerda que mi Diosito Califica a las personas Y aquel que se porta mal No podrá alcanzar la gloria Sábado�도 Música 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 Gracias por ver el video.